Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Ecuaciones Diferenciales, séptima edición, del autor Denis Gessil Capítulo 4, Ecuaciones Diferenciales de Orden Superior En este video voy a resolver el ejercicio número 18 Determine si el conjunto de funciones f sub 1 de x igual a coseno de 2x f sub 2 de x igual a 1 y f sub 3 de x igual a coseno al cuadrado de x es un conjunto de funciones linealmente independiente en todos los reales Le damos la siguiente definición Dependencia e independencia lineal Se dice que un conjunto de funciones finito f sub 1 de x hasta f sub n de x es linealmente dependiente en un intervalo y si existen constantes c sub 1, c sub 2 y así hasta c sub n no todas iguales a 0 tal es que esta combinación lineal de las funciones sea igual a 0 para toda x en el intervalo Si el conjunto de funciones no es linealmente dependiente en el intervalo se dice que es linealmente independiente Vamos a transformar esta f sub 1 aplicando identidades trigonométricas Coseno de 2x es igual a coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x y seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x entonces coseno de 2x es igual a 2 coseno al cuadrado de x menos 1 tomando las constantes c sub 1 igual a 1 c sub 2 igual a 1 y c sub 3 igual a menos 2 y para estas constantes se tiene la siguiente combinación lineal de las funciones c sub 1 por f sub 1 por coseno de 2x que es equivalente que es equivalente a 2 coseno al cuadrado de x menos 1 más c sub 2 por f sub 2 de x más 1 más c sub 3 por f sub 3 de x o sea menos 2 coseno al cuadrado de x y al simplificar obtenemos 0 y aquí por lo menos una de las constantes es 0 en realidad aquí todas son diferentes de 0 de tal manera que y de acuerdo con la definición estas tres funciones son linealmente dependientes hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender entonces la siguiente ły que la en la la ? Gracias.